Con miras al próximo inicio de la Superliga de Baloncesto en Venezuela, la cual se jugará bajo formato de burbuja a raíz de la pandemia, la capital portuguesa fue postulada como sede de la Conferencia Occidental para concentrar a nueve equipos que se disputarán el título. Nos llamó mucho la atención recuperar los espacios del baloncesto que se habían perdido y tenemos un objetivo en la mesa que es la masificación del baloncesto profesional en Venezuela y no solo voy a hablar como presidente de la Superliga, voy a hablar como amante del baloncesto, es ver las estructuras deportivas de los estados hacia las categorías inferiores porque estamos pensando en dos y tres ciclos olímpicos en las estructuras deportivas del país. Esto no solo viene de la Superliga, esto viene planteándose desde hace un par de años con la creación de la Liga Especial de Desarrollo, en su primera edición fue la Serie A, hoy en día es la Liga Especial de Desarrollo 1, entonces todo esto viene en un plan atado con la Federación y el Ministerio del Deporte para que el baloncesto llegue nuevamente a los sitiales que debemos tenerlo en el país. Osvaldo, que es el director de selecciones nacionales, sabe lo duro que ha sido el baloncesto en los últimos tres, cuatro años mantener el nivel competitivo de nuestra selección de mayores, donde a pesar de las vicisitudes que han tenido, han dejado el nombre de Venezuela bien en alto. Bueno, lo último fue haber llegado al Mundial de China, que haber clasificado a segunda ronda, sin tener la competitividad diaria necesaria para estar en una competencia de esa magnitud. Al encuentro acudieron los representantes de los diversos sectores empresariales del área turística, de servicios y del gobierno regional, con miras a garantizar todos los requerimientos de este gran evento deportivo. Yo en lo personal no tengo ninguna duda de la capacidad del Estado portuguesa de poder albergar un evento de esta magnitud. Si hay algunas dudas, que ya las podremos ir viendo más en detalle, con cuestiones muy específicas, sobre procedimientos, sobre el tema de alojamiento, sobre cómo manejar la mitigación de riesgos, es bien importante mantener estanca la burbuja, mantener la burbuja sin filtración, porque ya sabemos lo que puede ocurrir con cualquier contacto. Yo también les felicito porque no es usual ver a distintos elementos del ámbito regional reunidos todos interesados en que esto sea. Aquí está la fuerza pública, personal militar, personal policial, hoteles, restaurantes, técnicos, gente del deporte, etc. en lo que significa que hay un interés enorme en la realización de este evento. Y yo creo que si hay algo que Portuguesa debe tener como evaluarte hoy, es el retorno del baloncesto al territorio portuguesa en este nivel. La oportunidad sirvió además para presentar a Centauros de Portuguesa como nueva franquicia del baloncesto profesional. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.